Parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera a Cristi los primeros 100 metros medio cuerpo sobre She's Lovely que ataca afuera desde el segundo lugar están parejas cuando comienzan a doblar la primera curva unos cinco cuerpos más atrás luchan el tercero Darla Blue afuera y a la parte de adentro College Holly sigue R. Cristi vuelve a despegar cuerpo y cuarto entrando en la recta lejana She's Lovely trata de acercarse nuevamente entran ya en plena recta lejana R. Cristi medio cuerpo al frente sigue presionando She's Lovely a la parte de afuera a cinco cuerpos se mantiene la lucha para el tercero entre Darla Blue y College Holly dos cuerpos más atrás en la quinta posición Mids B se acercan ahora al poste de los 700 y She's Lovely pasa ahora limpio la delantera por cuerpo y medio R. Cristi vuelve a la carga ahora desde el segundo y se coloca el pescuezo a unos tres cuerpos los Colleges Holly y Darla Blue adelantan desde el tercero y a solo el pescuezo en el quinto lugar está Mids B a la entrada de la recta final R. Cristi solo el pescuezo al frente Darla Blue le ataca la parte de afuera aquí en los 200 metros finales Darla Blue pasa y se despega con cuerpo y medio para el segundo se mantiene R. Cristi Darla Blue fácil por tres cuerpos aquí en los últimos 25 está ganando por no menos de cuatro a cinco cuerpos R. Cristi al segundo Mids B para el tercero cuarta College Holly luego She's Lovely el último de Boomerang Becky m Gracias por ver el video.